Me marco que ya no No, no No, no A ver como cuantos Yo agarro así puñitos Tres dedos Digo es que yo agarro así unos puñitos de tijerajo Y el pulir va a ser a tu pecero Por la hierbita Y que si le pones mucho amargo Mua 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 Y ya está listo. 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 Y ya está listo.